Cinco máquinas de bomberos y 22 hombres fueron necesarios para controlar el incendio que se registró esta mañana en un taller de mecánica automotriz en un sector de barrio Colombia. Las llamas consumieron la cabina de pintura y afectaron parte de la estructura. Aproximadamente a las 6.50 ingresa una llamada a los 23 reportando un incidente en la calle 30 acerca del centro comercial Premium Plaza. Reportan un incendio de un taller de autopartes. Al llegar al sitio se evidencia que en efecto es una cabina de pinturas incendiada. En el lugar fueron atendidas seis personas afectadas por la inhalación de gases y de humo. Según los propietarios del establecimiento donde ocurrió la emergencia, las pérdidas económicas ascienden a 600 millones de pesos. El cuerpo de bomberos de Medellín tardó seis minutos en llegar al sitio y diez más en apagar el fuego. Los bomberos llegaron a tiempo, pues las personas estaban como tranquilas y el incendio pues gracias a Dios fue controlado porque si no todos estos almacenes no estuvieran porque aquí pues solventes, tiner, muchas cosas. Entonces, gracias a Dios llegaron a tiempo los bomberos y todo. En menos de 24 horas ya soldó las contragraciones estructurales ocurridas en Medellín. Ayer las llamas afectaron un local del centro comercial Almacentro, dejando como balance tres personas lesionadas y pérdidas avaluadas en más de 300 millones de pesos.